El gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que él recomendó a los exmilitantes del PRI y PAN tras su adhesión a Morena, la cual fue anunciada durante el evento del sábado con Claudia Chainbaum y no fue bien recibida por los morenistas. Por lo anterior, durante la conferencia de prensa se manera, se mostraron fichas de información de cada una de las personas recomendadas y dijo que ellos vienen con los mismos derechos de inscribirse a las candidaturas si así lo desean. Ratificó que es necesario este tipo de cambios para fortalecer el movimiento, ya que se busca mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores.